Estamos en esta onda y vamos a mostrar como programar el cuerpo de aceleración Después de haberlo desmontado y hacerle la limpieza Para eso vamos a usar acá el escáner Y nos vamos a ir acá a onda Y vamos a empezar a seleccionar para entrar Acá estamos entrando con el escáner Vean que el carro ya lo tenemos arrancado Y vamos a programar el cuerpo de aceleración o darle un aprendizaje Aquí nos da la información En este caso seleccionamos el sistema que sería PGM, FI o motor Esperamos que entre En este caso vamos a entrar directamente al módulo para no hacer un escáneo completo Aquí nos dan las opciones que vemos dentro del módulo Nos da el código de avería, borrar código, restablecer computadora Y le damos aquí en función especial Aquí nos da todo lo que nos podemos hacer el vehículo Y miren aquí dice aprendizaje del trotter Le damos aquí Y dice el equipo establecerá el valor de aprendizaje de TP Y aquí dice miren Necesita limpiar el cuerpo de la mariposa al mismo tiempo que restablece el valor de aprendizaje de TP En este caso nosotros ya lo hicimos Le vamos a dar a aceptar Y nos pregunta ¿Desea restablecer el valor de TP? Le vamos a aceptar Aquí nos dice que hay que parar el motor La palanca cambia, esté en neutral o parking Y poner el freno de estacionamiento Como tenemos arrancado el vehículo Vamos a poner las condiciones para programar Vamos a apagarlo Vamos a dar puesta de inición Y lo vamos a dejar en parking O en neutral dependiendo del vehículo Así que le damos a aceptar Y dice miren El valor de aprendizaje ha sido borrado Limpia el cuerpo de aceleración de la mariposa Le damos a aceptar Y nos dice otra vez que debe estar en las mismas condiciones del principio Le damos a aceptar Y como pueden ver La computadora PCM se ha restablecido Es decir que ya se programó el cuerpo de aceleración De este Honda Civic 2008 Le damos a aceptar Y aquí dice que en algunos vehículos Después de restablecer el PCM Realmente puede quedar bajo o errático Hasta que aprende los valores de la computadora Luego acá nos dice que el aprendizaje del IAC En caso de que este Honda use todavía válvula IAC Hay que dejarlo en 10 minutos hasta que alcance la temperatura correcta Le damos a aceptar Y listo Así que lo vamos a arrancar entonces el vehículo Quitamos piloto Y lo arrancamos Y vean que La marcha mínima ya se estableció A 900 RPM Y vamos a ir a ver el motor Que todo está En En buenas condiciones Como pueden escuchar El motor Está en buenas condiciones Ya limpiamos el cuerpo de aceleración Y ya lo desmontamos En unos videos acá en el canal Les animo a darle like a ese video Y suscribirse al canal Ya que ahí En ese canal Hemos hecho un video De cómo desmontar el cuerpo de aceleración En ese caso De un Honda Civic Y también hemos hecho otro video Siempre del mismo vehículo Cómo limpiar el cuerpo de aceleración Así que de esta forma Podemos programar el cuerpo de aceleración Con escáner Gracias 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 Gracias